Al inicio de la revista veíamos una unidad móvil desde el hospital de clínicas y a este tercer día del piquete de huelga que mantienen en ese lugar los enfermos con cáncer. Para hablar sobre este tema y otro nos acompaña el doctor Álvaro Terrazas, viceministro de salud. Gracias por estar con nosotros, viceministro, buenos días. Muy buenos días, un saludo a toda la teleaudiencia. Estamos aquí prestos para hablar, tratar el tema de cáncer y otros que sean de su interés. Ya son tres días que lleva esta gente y protesta hace más de un mes aproximadamente de lo que ocurre en el hospital de clínicas, además de las denuncias de corrupción que se han generado en el lugar. ¿Qué solución se les puede dar a ellos? Hay un plan que se ha establecido, hay un plan que hemos elaborado y hemos planteado ayer en una reunión con los pacientes con cáncer. Y estamos tratando de encontrar un consenso con la gobernación, con el CEDES para poder dar una pronta solución. Ya tenemos un plan de cáncer en general para todo el país, medidas que son de largo y mediano plazo. Pero hay esta situación que se ha dado que es algo singular, bueno singular por el hecho de la denuncia y lo que se cruza con diferentes factores, como es la suspensión total de un servicio dentro de un hospital de tercer nivel. Pero esta situación es singular, dado por qué. Las denuncias como tal, que ya venían de larga data, ¿no? Hay denuncias que venían desde el año pasado, pero denuncias como tal. Pero el de boca en boca y la situación de irregularidades ya son de muchos años. Y ahí es donde entra la preocupación que la manifestó el ministro. Esta preocupación de largos años y ante una situación que ya, pues por la misma naturaleza que tenía y el número de pacientes implicados, tenía que tarde o temprano desaparse y salir a la luz. Lo lastimosos son dos elementos. Que no se había actuado antes, ante las denuncias que ya existían y que se tuviera que actuar de la forma que tuvo que intervenir la policía, actualmente la fiscalía, ocho detenidos y actualmente tres con proceso penal. ¿Ustedes conocían algo de estas denuncias o algo que sucedía en el hospital de clínicas? Empezamos a recibir las denuncias a través de los pacientes con las reuniones. ¿Nunca constataron? ¿Fueron al lugar? Se hizo las denuncias. Nosotros precisamente, bueno, están unas semanas antes de que hayan los eventos, emitimos las solicitudes a la Servicio Departamental de Salud. Hay que entender, por ejemplo, y eso es bueno aclarar a la teleaudiencia, de que era la naturaleza de lo que se quería con la autoridad de fiscalización para el sector público. Nosotros no podíamos entrar como Ministerio de Salud, entrar a dar un masazo, un hachazo al hospital. Entrar y decir, bueno, estas son las regulidades, veamos los registros, atendamos las cuestiones. Nosotros tenemos que hacerlo por vía gobernación, por vía sedes, por temas de autonomías. ¿Ustedes ven la responsabilidad en ellos entonces? Vemos la responsabilidad. Hemos enviado las notas, hemos hecho esos, bueno, tenemos los registros de las solicitudes de intervención que se realizaron a la gobernación. No tuvimos eco. Hubo ciertos movimientos, efectivamente, pero no era movilizar personal, no era un tema administrativo, es un tema penal. Es un tema de alta gravedad. Ahora, esta situación nos ha llevado a esto, suspensión total de un servicio. Ya va a ser casi tres semanas de lo que vamos, desde un mes de esta situación, no se ha podido dar una solución. Por ende, estamos solicitando de que se nos permita hacer la intervención para colaborar en la solución. ¿Qué respuesta tuvieron hasta el momento? ¿Hicieron esa solicitud al sedes? Sí. Por el momento hemos tenido verbalmente aceptación, pero necesitamos consensuar los planes. Ayer nos reunimos con los pacientes con cáncer. Aceptaron nuestro plan de trabajo e intervención. Tenemos que entender de que la continuidad, una cosa es, y lo que no vamos a dejar de lado, es la atención de los pacientes en diferentes centros. Como ya lo manifestó el ministro Rocavado, también lo hizo esta manifestación el doctor Valle, director del sedes. Donde vamos a hacer la continuación de la atención. Ayer también nos reunimos con la directora nacional de la Caja Petrolera, la doctora Margarita Flores, para hacer el convenio con el Instituto Oncológico Nacional de la Caja Petrolera en Cochabamba. Esta continuidad es un elemento parcial. Lo que necesitamos son soluciones para que esta unidad continúe. Porque hay dos elementos, si me permite concluirlo. Dicen que es de dos años, tres años. La nueva unidad de radioterapia la vamos a entregar a finales del año. El Alto Sur, que está ya 35% de avance, la vamos a entregar a mediados del año. Con unidad de radioterapia, el Hospital del Alto Sur va a tener un enfoque especializado. No es un hospital oncológico, pero va a estar su cara, su presentación y su fuerte es el tema oncológico. Entonces, son dos elementos de mediano plazo. A mediados del año tenemos una nueva unidad de radioterapia que va a tener no solamente acelerador, va a tener dos equipos de raquiterapia y además gama cámaras. Entonces, es una unidad de radioterapia completa. Se está previendo también la dotación de los especialistas. Esto ya lo tenemos previsto para julio. La entrega prácticamente es un año lo que nos queda. Y para finales del año, principios de 2020, la entrega de la nueva unidad de radioterapia en el Hospital de Clínicas. Muy bien, queremos aclarar también de que para esta entrevista invitamos al director del Servicio Departamental de Salud, el doctor Freddy Valle. Ya hace varias oportunidades que quisimos tenerlo en el lugar. El Departamento de Comunicación no responde ni dio fecha a propósito de si él puede asistir o no. Hicimos reiteradas llamadas para convencer a esta persona que puede estar con nosotros a esta autoridad. Sin embargo, no asiste hasta el momento, hacen esta entrevista y por supuesto tiene las puertas abiertas para hacerlo en cualquier momento. ¿Podrían ustedes de alguna manera gestionar con el CEDES? El doctor Freddy Valle dijo que ellos ya no tienen recursos económicos para poder trasladar a la gente. Dijo que por ese punto es el que ya no se puede atender a más pacientes. Atendieron a 20 pacientes, quedan 38, 60 pacientes son los que están en el Hospital de Clínicas y de ellos varios en emergencia. Me decía usted que estaban buscando la posibilidad de trasladarlos a Cochabamba. ¿Es posibilidad? ¿Se va a gestionar aquello? Bien, son en total 68 pacientes los que se tienen. Tenemos entendido que hay un acta, no un convenio, un acta de entendimiento con un instituto privado del Alto, donde son 20 pacientes los que van a estar bajo tratamiento solamente de radioterapia, tiene un acelerador lineal. A varios de estos pacientes, la mitad de los 68 al menos requieren braquiterapia, que es un tratamiento en otro equipo, en otro de otra naturaleza. Este tratamiento en la Ciudad de La Paz, tenemos dos tipos de tratamiento, la de alta tasa y baja tasa. Tenemos solamente de baja, uno antiguo que es operable, pero faltan algunos insumos en el Hospital de Clínicas, y otro que está en la Caja Nacional. Necesitamos el de alta tasa, que esto en el país lo contamos en la Caja Petrolera. Mientras tanto, ¿qué pasa con la huelga? Usted me dijo que hace un momento que visitó, que estuvieron allá, que ellos aceptaron su plan y que había la solución, pero esta protesta sigue. Esta, la reunión que tuvimos y la conversación que fue extensa para analizar, se le presentan todas las opciones para entrar en consenso y no son imposiciones. El plan que se les presentó están de acuerdo, pero necesitamos, nuevamente, es un tema un poco con muchas aristas y muchos cruces de elementos, necesitamos entrar en consenso con CEDES y con la gobernación. ¿CEDES impide una solución entonces para que los pacientes puedan ser trasladados? Necesitamos, precisamente, con los pacientes tenemos un consenso de la línea y el plan de trabajo. Este mismo plan de trabajo queremos sentarnos en mesa y llegar a firmar un acuerdo con el CEDES para que nos permita asumir cierta, podríamos decir, tutoría completa, pero sí parcial o compartida para llevar adelante y sacar adelante la unidad de radioterapia. Hay que entender que tenemos que firmar un convenio y establecer pautas, límites y responsabilidades para este problema porque por la autonomía no podemos entrar y asumir toda la responsabilidad. Viceministro, gracias por estar con nosotros. Buen día. Por supuesto, gracias por acompañarnos. Muy bien. Tenemos consejos en la revista Avanzamos con Más. Se compaña.